Hola, un saludo especial para todas y todos los miembros de este colectivo de intercambio y aprendizaje dedicado al tema de la ecología política latinoamericana. Yo soy Héctor Alimonda, soy el coordinador del curso, estoy aquí en la ciudad de Mendoza, Argentina, con Facundo Martín García, que va a ser el asistente práctico, digamos, del curso. El curso va a contar también con la participación de otros docentes, Bueno, haciendo una presentación general de cada uno, yo soy formado en Sociología por la Universidad de Buenos Aires, luego hice maestría en Flaxo, doctorado en Ciencia Política en la Universidad de San Pablo y actualmente soy profesor de la Universidad Rural de Río de Janeiro y investigador de la Universidad de Buenos Aires, del Instituto Germán. Tenemos también en este equipo, yo estoy a cargo de las dos primeras clases, como una presentación general, un marco referencial de la ecología política latinoamericana. Luego vienen otras dos clases a cargo de Gabriela Merlinski. Gabriela Merlinski es profesora de la Universidad de Buenos Aires, es doctora en Sociología y en Geografía por Universidad de Buenos Aires y Universidad de París. y es investigadora también del Instituto Germán de Buenos Aires y viene trabajando hace varios años en cuestiones de conflictividad ambiental. Su último libro es una cartografía de conflictos ambientales en Argentina. Ha trabajado especialmente los conflictos en el río Uruguay, ha trabajado especialmente también los conflictos alrededor de la contaminación en el riachuelo en la ciudad de Buenos Aires y coordina un grupo de trabajo con varias tesis en elaboración sobre distintas cuestiones de conflictividad ambiental en Argentina. Sobre esos temas es que van a ser las clases de Gabriela. Luego tenemos otras dos clases a cargo de Facundo. Facundo, vos dale. Bueno, yo soy Facundo. Una bienvenida a todos también a este colectivo del curso. Yo me formé originalmente en agronomía aquí en la Universidad de Curio de Mendoza, pero luego me dediqué a los estudios sociales de la agricultura inicialmente haciendo estudios de maestría en Flaxo en Buenos Aires y después también me doctoré en ciencias sociales en la Universidad de Buenos Aires. A partir de ahí, de mi tesis doctoral, empecé a trabajar temas vinculados a la ecología política y a la historia ambiental y en el curso específicamente yo voy a trabajar dos ejes problemáticos enmarcados dentro de la ecología política latinoamericana que tienen que ver con dos discusiones. Una primera, que es un cruce entre la ecología política, la tradición de la ecología política y las cuestiones agrarias que están aconteciendo en Latinoamérica. O sea, cómo comprender los problemas agrarios, los debates y las transformaciones desde la perspectiva de la ecología política. Y por otro lado, un segundo eje problemático que también ha tomado relevancia, digamos, en la agenda política y en los debates en general, que es la cuestión del cambio climático. Entonces, también revisar un poco las discusiones, las tensiones, las contradicciones que hay en los fenómenos del cambio climático, en las políticas, los discursos, en fin. Así que esperamos compartir esos dos ejes que también hacen parte de esta gran propuesta de la ecología política latinoamericana. Bien, y luego de estas dos clases que tendrá su cargo facundo, que entonces serían las 6 y 7, clase número 6 y número 7, tendremos otras dos clases a cargo del doctor Horacio Machado Arauz, que es de la Universidad Nacional de Catamarca, Argentina, que él, en el contexto de una gran elaboración teórica y una gran erudición que él tiene sobre estos temas de sociedad y naturaleza, ha trabajado especialmente la conflictividad vinculada con los problemas del extractivismo, especialmente de la minería, en función del gran conflicto que se desarrolla en su lugar de origen, en Catamarca, alrededor de la minera La Lumbrera. Entonces, él nos va a presentar una discusión sobre el tema del extractivismo, además de una clase con referencias teóricas que le interesaba presentar. Y luego tenemos dos últimas clases, la 10 y la 11, a cargo de la doctora Mina Lorena Navarro, profesora de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y doctora en estudios latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México. Ella nos va a presentar el tema de las crisis y conflictos alrededor de los bienes comunes en América Latina, incluyendo allí la cuestión de los pueblos indígenas y afrodescendientes. Naturalmente no esperamos que, es evidente, que este elenco temático que estamos presentando no agota todo el posible protocolo de temas y elaboraciones de la ecología política latinoamericana, pero pensamos que por lo menos sirve como un material para abrir discusiones y abrir puentes y caminos entre nosotros. Además de... bueno, entonces tendríamos 10 clases, una primera clase de presentación, que es esta, y a continuación tendríamos al final una clase de cierre y evaluación, totalizando entonces 12 clases. Cada clase será acompañada de una bibliografía y de un espacio de foro de discusión. Por otra parte, están previstas, está previsto en el desarrollar de este curso, de las 12 semanas que el curso integra, la realización de dos actividades especiales, probablemente vinculadas a alguna de las clases, posiblemente una de las clases de Facundo y otra de las clases de Horacio, con actividades especiales que probablemente estén a cargo de otro miembro del equipo, el doctor Claudio Mancilla, chileno, formado en Educación Radiovisual, que está preparando un material de discusión con ustedes y que se efectuará en dos turnos. Bueno, el material que ustedes han recibido sobre el curso, que tendrán disponibilizado, informa sobre los mecanismos de evaluación, que de hecho suponen, bueno, la participación en los foros de discusión, la presentación de un resumen analítico de algún material bibliográfico que hayamos trabajado durante el seminario, la elaboración y o la elaboración con una forma ensayística de materiales provenientes de los foros de discusión, o un breve escrito que puede ser una reseña bibliográfica, discusión alrededor de una categoría o concepto trabajado en el seminario, que dé cuenta de problemas o autores elaborados, trabajados durante el curso. Eso será a partir entonces de diciembre, completadas las 12 semanas del curso. Bien, la tónica general que intentamos dar al curso es presentar a la ecología política latinoamericana como una tradición ya establecida y constituida, en los 15 años que se han pasado desde que CLACSO constituyó, el comité directivo de CLACSO constituyó su grupo de trabajo en ecología política. Y sin duda el tema, la problemática de la ecología política se fue insertando, se fue enraizando tanto en el medio académico como en el horizonte político intelectual latinoamericano y la impresión que yo tengo es que en estos momentos ya constituye de hecho un nuevo aporte que se incorpora a las tradiciones del pensamiento crítico latinoamericano. Eso, siendo así, nos lleva a naturalmente recuperar un poco los predicados temáticos de esa tradición que siempre tienen un lugar eminente a la cuestión de la identidad latinoamericana. Entonces, en ese sentido, la propuesta de una ecología política latinoamericana comienza por una pregunta sobre la identidad latinoamericana y una identidad que en el intento de respuesta tiene como referencia ese postulado básico, esencial, de la ecología política, cual sea la centralidad estratégica del poder para la constitución de los regímenes de naturaleza, de las formas establecidas, cristalizadas, formas sociales, conjunto de relaciones sociales, de producción simbólica, de ejercicio del poder, de prácticas de apropiación y de elaboración de la naturaleza para satisfacer necesidades humanas que tienen justamente al poder como elemento central, que ese es el punto de partida de la ecología política. Bueno, y es por allí que se inicia el camino de este curso, para el cual están todos bienvenidos. En el foro correspondiente, yo les voy a pedir, al momento actual no tenemos aquí el equipo docente del curso, al momento actual aún no hemos recibido la información sobre los alumnos matriculados. Pero, bueno, espero que con seguridad entre ustedes y les abra una estimulante variedad de experiencias y de procedencias que nos aseguran un debate realmente interesante y provechoso para todos. En el foro correspondiente, bueno, les pido entonces que ustedes entren, se identifiquen y nos den sus datos básicos de identidad. ¿Será? Bueno. Entonces, hasta la próxima.